Hola, soy Asir Hassan, músico y compositor en Música Árabe de Tucumán, Argentina. Quiero presentarles a la profesora Ludmila Bildosa y también quiero agradecerle por la convocatoria, ya que me hizo parte para que la acompañara con una de mis percus, al evento que organiza la profesora Xiomara Bianchi Brandan, titulado Half La Belly Dance Argentina. Espero que disfruten del video. Gracias. 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 Yassir Hassan por acompañarme en su percusión Arba Drum. Espero que les haya gustado y un beso a todos. Gracias. Gracias.